Amiguito, amiguito, buenos días, nos hemos venido para acá, a este almacén, estamos buscando por aquí, unos tripones para la tabla, pero no encuentro. Mire, hay bonitas cosas aquí, bonitas cosas para el hogar. ¡Heló! Ahí, mi esposo que anda por ahí. Ahí está, un tripode, ese se lo compró mi esposo, ese tripoder para su celular. Sí, pero estamos buscando el tripode para mi esposo, pero no lo encontramos, pero vamos a seguir buscando hasta que lo encontremos. Un matón, sí. Sí, vamos. Vamos a ver si hay un matón ahí, un tripode para mi cable. Aquí hay lindas cosas, pero justo lo que yo quiero no hay. Vamos a ver por acá qué hay. Ya voy. Ya voy. Aquí hay todos los colores. Aquí hay muchas cosas bonitas. Aquí hay muchas cosas bonitas. Vamos a ver qué es esto. Miren. Miren. Miren, amiguitos. Miren, amiguitos. Aquí hay precio de tarjeta 2.20. Esos son unos frasquitos, pero con unas labores de calaverica. Un adornito. Aquí hay unos adornitos, unos arreglos. No sé qué es esto. ¿Esto para qué? Se viene con un vasito. ¿Qué precio tiene ahí? Miren, aquí hay cosas. ¿Qué es esto? Digital Pony. Estos son para los digital Pony. Para la cámara. Es para la cámara fotográfica. Aca se van a ver el cargo del piso. Aca se van a ver algo del piso, en un Discover. un dispensador de agua mira, esto cuesta 25 dólares dispensador de agua así para la casa y aquí que esto sí que es esto que son para poner esto cuesta 8 dólares aquí están son para hacer jugo ahí está el precio son pimienteros creo esto para poner sazonador de jugo lo voto o sea, no que lo coja o sea, son lavables claro ¿qué mismo? ¿cuáles son los trapitos? ¿cuáles son los trapitos? ¿cuáles vienen aquí? claro, son blancos ¿cuáles son los trapitos? ¿qué es? ¿qué es? ¿cuáles son los trapitos? me dijo, ¿y esto qué es? esto no va a ser mucho ¿qué es? esto viene aquí adicional no, ¿qué es? aquí hay algunas cosas coge este acá hay los pisadores de agua estos son para trapiados estos son para trapiadores estos no, trapiadores qué lindo, ¿lo vas a comprar? no, porque ya no me gustó algo porque tiene unos trapitos no, porque ya no me gustó algo que está lindo yo le compré uno pero acá es asal parme sí, hija Lino mi hijo mire, ve aquí está los sartenes grandes y está con la cucharita sí, déjame recoger ahorita no tengo que lindo donde lo voy a comprar sí tengo unos chiquitos claro, pero es que esto es con un ensalzador está bonito yo lo estaba viendo sí, mi hijo eso está bonito eso está más práctico porque se acuesta bonito ahí y aquí nomás se pone el ensalzador y ya sale nada eso estaba bien de la vida y ahí sí podemos ponernos tanto la niña como yo y la olla la olla la olla y la olla y la olla que se llama es que no es olla es que no es olla como se cambian ni la olla están las cocinas quítame por eso las cocinas 369 jajaja se ve bonito doscientos setenta y ocho dos noventa y ocho ciento setenta y ocho hay de todos los precios buenos amiguitos hasta aquí me despido aquí me despido este videíto les muestro todos los lugares los lugares donde hemos andado y hasta pronto chau chau chau